Al 2 de junio, 146 mil trabajadores han solicitado y han sido beneficiarios de este apoyo, 59 mil han solicitado una combinación de seguro de desempleo y prórroga sin intereses, es decir, un trabajador puede decir yo sólo quiero dos meses del seguro en lugar de tres y un mes de prórroga. Entonces, los trabajadores han decidido cómo quieren el apoyo, 58 mil han recibido sólo puro seguro de desempleo, 28 mil sólo que hicieron una prórroga sin intereses. Entonces, ahí están al 2 de junio, 146 mil trabajadores beneficiados de este programa, en la que sigue todos los trabajadores lo pueden solicitar a través de mi cuenta.infonavit.org.mx.